Muchas gracias queridos compatriotas de Carabelí, Atico. Muy contento porque hoy día les estamos dando una infraestructura de primera calidad. Esto no había antes, lo estoy viendo en las fotos cómo se vivía antes y ahora qué mejor que va cambiando las cosas. Hay tantos temas por hablar, trataré de resumir rápidamente porque lo que hemos querido hacer como gobierno, como gobierno nacionalista, es empezar a transformar el país, empezar a traer modernidad, no solamente a Lima, a Arequipa Capital y a todas las capitales del Perú, de todas las regiones, sino a las provincias, a los distritos. Y para esto hay que recorrer, hay que caminar, hay que viajar. Y hemos aprovechado un momento que el tiempo nos permitió y hemos entrado con el helicóptero. Porque también a veces las condiciones del clima nos juegan malas pasadas como el pescador, y ustedes lo saben. Pero allí está el cariño, el esfuerzo de dedicar siquiera medio día, porque hay que venir hasta Víctor y venir en helicóptero acá, para poder estar un momento con ustedes y decirles, ahí tienen esta obra. Por favor, que esto se mantenga, que no vuelva a la fotografía de antes. Entonces hay que conservarlo, hay que administrarlo, porque estamos construyendo estos 9 millones y medio de soles aproximadamente, se necesitan en muchas partes del país. Y muchos dicen, pero ¿por qué a ellos? ¿por qué no a nosotros? Y en todo sitio que vamos, entendemos a las autoridades locales, a los alcaldes, que piden una serie de obras, y nosotros estamos comprometidos a ayudarlos a continuar las obras. Por eso ya tomamos nota de la institución educativa Miguel Grau, y estamos hablando acá con nuestro alcalde para levantar las observaciones y que vaya avanzando. Mirando como país, porque ya nos queda un mes más o menos de gobierno, y avanzaremos a dejar el presupuesto, avanzaremos en ayudar a nuestra gobernadora regional, a nuestros alcaldes, a que sigan avanzando, porque Arequipa es el motor, es un motor del desarrollo en el Perú, y particularmente a la Macrosur. Por eso es que ya hace unos años, me parece que fue en Chivay, comprometimos 5.000, un poco más de 5.700 millones de soles, y estamos dejando plata. Cuando hicimos este compromiso solamente en transportes y comunicaciones, eran aproximadamente montos por 2.300 millones. Hoy día en ese sector estamos en los 3.500 millones de soles, construyendo las vías que permitan conectar Arequipa con Ayacucho Sur, a través de Chala, a través de Yauca también, y faltará todavía la que es de Carabelía hacia Incuyo, pero eso ya tiene que empezar a hacer el perfil para seguir conectando Arequipa Norte con Ayacucho Sur. Pero también estamos conectando por Aplau, la zona de Aplau, Chukibamba, Cotahuasi, hacia las provincias de Paucar del Sarasara, y Parinacochas también conectándolas. Conectando Aplau con el Valle de los Volcanes, avanzando con Majesiguas 12, el gran sueño arequipeño, y avanzando con estos desembarcaderos pesqueros artesanales, avanzando con lo que es la variante Uchumayo, que lo ha señalado Yamila, Yamila, avanzando con las obras de salud que estamos presupuestando para nuevos hospitales, o mejorar los que ya hay, avanzando con el Colegio de Alto Rendimiento, para que Arequipa también tenga la posibilidad de enviar a sus hijos al extranjero, a través del bachillerato internacional, cambiando la calidad educativa, metiéndole más plata a educación, más plata a lo que es la diversificación productiva, porque queremos que, y creemos que, para que el Perú cambie para mejor, Arequipa tiene que ayudarnos, y para que Arequipa tenga que ayudarnos, todos tenemos que trabajar de la mano, y si llueve, nos mojamos todos, no hay ningún problema. Así es, los pescadores saben cuando llueve, así que no creo que haya algún problema, que alguien se moje un poco. Entonces, quiero decirles también, y rendir mi homenaje a todos los pescadores, porque mañana es su día, y que la celebren, lo celebren con esta nueva infraestructura, que no tienen nada que envidiarle a ningún país del mundo con esta infraestructura. Muchas gracias, Arequipa. Muchas gracias, Carabelí. ¡Que viva Tico! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Y que viva el Perú. ¡Que viva! Muchas gracias.